Señor Presidente de la República Argentina, excelentísimo, y arreglamos con el gobierno nuestros tratados, que son para la tranquilidad de nuestra familia y al mismo tiempo para los pobladores, que es como decir la tranquilidad y el bienestar para todo el mundo. Pero hoy tengo que decirles ciertos hechos que son de alta importancia para evitar abusos y escándalos. Antes de ahora, cuando tuvimos otro tratado, el proveedor y el procurador hacían lo que querían. Una yegua con cría recién parida, la cría, nos entregaban por dos animales. ¿Qué cuentan? Que no tenía que ser solo por una de cuentas. Cuando nos demoramos en ese entonces en el pueblo del azul, nos daban por ración unas vacas. Pero pegaban con el cuero ellos. El proveedor y el procurador nos entregaban la carne al animal y ellos se quedaban con el cuero. Y otro hecho más. Todo lo que nos daban para consumir, todo mal estado. Nos daban tabaco, a mojoso. Nos daban la hierba, a mojoso. Nos daban el azúcar, a mojoso. A mojoso. Y mientras tanto, el proveedor y el otro hacen pingüe negocio. La justicia debe amparar. Por eso perdimos cuatro mil animales, cada seis meses, para distribuir en las tres tribus de la región. Un sueldo para las tres personas generales, los caciques y los caciquillos. Cuatro uniformes generales. Con cuatro banderas. Y cuatro cornetas. Y cuatro espadas. Cuatro cojinillos. Para alucinar cuatro caballos. Y cuatro monturas. Con prenda de plata, con chapa de oro. Y más alimento, y bebida, y más vicio. Y... Un par de gotas. De humbre. De cueres chanchos. De caña alta, hasta las rodillas. Con cordón cruzado. Y... Fleco. Mucho fleco. Yeah. Va a ser entregada mi nombre. Hermano. Y... He hecho un regalo para la familia. De los tres caciques generales que representamos. El gobierno de esta estriba. De la caminale. ¿Vocino la ha afectado? Sin más. Los saluda. La muerda kesha munkura. Jajaja. .